Cuando te fuiste tu pensaste que yo había perdido la batalla Una batalla Tonta no te diste cuenta que era el principio de tu derrota Y te cambié por otra Ahora todas las chicas que te envidiaban se ríen de ti Pues le dejaste libre el camino pa' llegarme a mi Cuando te fuiste tu pensaste que yo había perdido la batalla Una batalla Tonta no te diste cuenta que era el principio de tu derrota Y te cambié por otra Ahora todas las chicas que te envidiaban se ríen de ti Pues le dejaste libre el camino pa' llegarme a mi Te tratan de babose rima Estupide rima Hay animales rima Idiote rima ¿Qué puedo hacer si me viste guapo y me dejaste ir? Te tratan de babose rima Estupide rima Hay animales rima Idiote rima ¿Qué puedo hacer si está en la prepa se ríen de ti? Cuando te fuiste tu pensaste que yo había perdido la batalla Una batalla Tonta no te diste cuenta que era el principio de tu derrota Te cambié por otra Ahora todas las chicas que te envidiaban se ríen de ti Pues le dejaste libre el camino pa' llegarme a mi Te tratan de babose rima Estupide rima Hay animales rima Idiote rima ¿Qué puedo hacer si me viste guapo y me dejaste ir? Te tratan de babose rima Estupide rima Hay animales rima Idiote rima Idiote rima ¿Qué puedo hacer si está en la prepa se ríen de ti? Te tratan de babose rima Estupide rima Hay animales rima Idiote rima ¿Qué puedo hacer si me viste guapo y me dejaste ir? Te tratan de babose rima Te tratan de babose rima Estupide rima Hay animales rima Idiote rima ¿Qué puedo hacer si está en la prepa se ríen de ti?